La cooperación internacional en este momento, que se ha despolitizado, es una financiación indirecta de la ocupación, y en muchos casos también indirecta. Y para hacer una diferencia. El dinero no hace una diferencia en la vida de los palestinos. Creo que la comunidad internacional está ayudando mucho a los palestinos, pero creo que podría haber sido hecho de una manera mejor. El dinero viene y fluey. Desde el año 92, 93, que comienza la cooperación y el desarrollo en Palestina. ¿Está Palestina hoy más desarrollada? No necesariamente. Dejamos a nuestras personas trabajar por lo que obtienen. Desde el año 89 al 92, comienza el apoyo a los movimientos de mujeres. La situación de las mujeres hoy está peor que en el 89. Yo creo que hay muchos esfuerzos y trabajo que las organizaciones internacionales están haciendo y tratando de hacer. Pero todavía creo que no es solo un problema de ayuda y apoyo y dinero. Es, en el final, un poder político. Hay una gran cantidad de ayuda que viene, pero la mayoría de eso va a pasar al gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno. Yo voy a cambiar las prioridades. Creo que mucho apoyo es principalmente en las estructuras de seguridad. Y no estoy convencido de que en la ocupación, o en cualquier otra situación, el gobierno debería gastar 35% de su presupuesto en seguridad. En el mismo tiempo, se toma la responsabilidad de las manos de la ocupación. Porque el poder de la ocupación, bajo la ley internacional, son responsables. Son responsables por esta situación. Por la salud, por la educación, por el trabajo, por todo. El Centro Pueblos para la Paz hoy está construyendo en Cisjordania más que cualquier organización de colonos. Recibiendo dinero de cooperación. Y eso es la creación de una sociedad civil aislada del movimiento popular. Por lo tanto, tampoco sociedad civil. Es una industria económica que le viene a ver a mucha gente. Nosotros deberíamos mezclar juntos el apoyo, el apoyo directo, sea que sea el apoyo legal o otros proyectos, con la advocacia y el trabajo de la lobbying, para cambiar la decisión política. Pero nos apreciamos mucho el apoyo. Especialmente el apoyo que no se restricta en el aspecto de desarrollo, sino que también se toma en consideración la atmósfera política en la que vivimos. Los Estados Unidos, cuando tratan de ayudar, los proyectos de coexistencia se han transformado en proyectos de exclusión. Y volvemos al Centro Pérez por la Paz, ¿no? Que en su propio edificio en Jaffa, en la ciudad de Jaffa, no solamente que para construirlo se han expulsado a los vivos, a la población palestina de Jaffa para construir ese... 50 familias perdieron su casa para la construcción del edificio, sino que también se han expulsado a los muertos. Parte del cementerio fue demolido para que el señor Pérez pueda construir su cementerio por la... perdón, su centro por la paz. Boycotting Israel. Boycotting Israel is the most important thing that can happen. We don't need charity. We need solidarity. The European Union is complicit with Israel in committing its crimes against the Palestinians. They destroy Palestinian agriculture through the wall and through the colonies, and then they turn our once proud farmers into unemployed workers who depend on EU charity. We don't want your charity. Just stop your complicity in Israel's occupation and the occupation. We've lived in this land for thousands of years. We know how to farm the land. We know how to produce from this land. We're creative people. We're well-educated. We don't need your charity. We need to end your complicity in Israel's crimes, occupation and apartheid. That would be the very best thing European civil society, American civil society, Canadian civil society can do to us. but we've got the money through and we've got the money through. You know if you're the only one of the people who are in the past, How does that make for people who have膨 spans all about it? you're working on in your life. You know what I'm missing here? I've been living in this space. You know what you've done?